He elegido esta universidad porque aquí está la carrera que me gusta. Creo en la universidad pública y de calidad, valoro mucho que ir a una universidad nacional pública y sumado también a la elegí porque bueno, por los profesionales también que hay en la misma y de renombre que hay en el área de la ingeniería agronómica. Pienso que la presencialidad es irreemplazable en algunas prácticas, actividades de laboratorio y salidas al campo y en cuanto a las clases teóricas, permite una mejor interacción. Creo que esto de la virtualidad nos agotó a todos y que es una herramienta alternativa para ciertos casos pero no para mantenerse tanto tiempo como lo ha hecho en esta pandemia. Hasta ahora me gustan todas las áreas de trabajo de mi carrera y trabajaría en cualquiera de ellas. Yo me veo trabajando en el ámbito privado, cuando me reciba, soy un apasionado de mi carrera, por eso me ven con la boina, es como la boina y me falta el mate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!